Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día Robó lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita Pero es un ángel caído, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición